hola que tal de nuevo a todos bienvenidos a esta nueva serie de tutoriales donde vamos a ir aprendiendo muchas cosas muchos tips importantes sobre estas plantas que a la mayoría de las personas de todo el mundo nos encantan que son los cactus en este tutorial número uno les voy a compartir el temario de todos los temas que vamos a ir viendo se va a compartir un tutorial cada semana específico sobre cactus van a ser tutoriales muy amenos muy directos de cosas específicas ahorita les voy a compartir el temario para que sepan todo lo que puedes aprender si sigues todos estos tutoriales pero también los voy a ir alternando con otros temas de jardinería otros tipos de plantas por ejemplo ya ando preparando un tutorial que es de mis favoritos que es sobre unas plantas increíbles y muy decorativas que son los calario o calario así que no te olvides que si quieres aprender muchas cosas sobre cactus iniciamos hoy esta serie de vídeos ahorita les voy a compartir el temario bien este va a venir siendo el tutorial número uno donde como ya les explique va a ser el temario y el origen de los cactus en el tutorial número dos les voy a compartir aquí les voy a ir poniendo los nombres para que les quede aún más claro en el tutorial número dos vamos a aprender cómo debe ser el sustrato para los cactus qué tipo de tierra llevan cuáles son los elementos que tenemos que combinar para que nuestros cactus se desarrollen adecuadamente en el tutorial número tres vamos a aprender cómo dividirlos cómo se debe hacer un trasplante con cactus qué cosas tenemos que tomar en cuenta cuando los vamos a separar cuando vamos a dividir los cifuelos a ver aquí lo oculté para que no se me vaya ningún dato importante en el tutorial número cuatro vamos a aprender qué tipos de macetas y tamaños son recomendables para nuestros cactus si los debemos poner directo en tierra o sólo mantenerlos en maceta si los debemos tener en interior o en exterior bien el tutorial número cinco va a ser cómo podemos o sea les voy a compartir algunas ideas de cómo podemos lucir cuando ya vamos formando nuestra colección de cactus ideas de cómo lucirlos ya sea en nuestra terraza en nuestro jardín y también alguna idea si los podemos tener en el interior de casa y el tutorial número seis les voy a compartir una idea que a mí me fascina que es de mis favoritas de cómo podemos lucir también una colección de cactus pero minis o sea miniatura también voy a compartir un tutorial que se me pasó cuando grabé esta primera parte donde les voy a mencionar algunos nombres del tipo de cactus sobre todo los ideales para lucir en maceta vamos a tratar ese tema de cómo identificarlos porque a veces son la misma especie pero se ven diferentes este va a ser un tutorial tal vez de los básicos lo voy a manejar como el 3.1 porque se me pasó mencionarlo y es de los más importantes para que tú puedas identificar si de repente por ejemplo te gusta mucho este cactus y lo quieres conseguir sepas cuál es el nombre para que puedas hacerlo espero que les gusten todos estos temas vamos a aprender cosas básicas y sencillas para poder disfrutar de nuestros cactus si les aviso y les digo creo que en otros tutoriales también se los he comentado que aquí lo importante no es que nos volvamos expertos sobre este tipo de plantas sino lo importante es que los disfrutemos que nos sintamos orgullosos que nuestra colección va creciendo que nosotros mismos vayamos viviendo nuestros casos y teniendo más plantitas les voy a compartir tips de cómo podemos tener más cactus sin gastar un solo peso así que espero que les sea interesante estos nuevos tutoriales y me acompañan para aprender comenzamos continuamos con la historia sobre los cactus los cactus forman parte de la familia de las suculentas o grasas que quiere decir grasas son plantas grasas también llamadas suculentas que son aquellas en las que su raíz su tallo y hasta sus hojas se van engrosando para permitir el almacenamiento de agua en cantidades mucho mayores que en una planta normal es por eso que se dice que son de la misma familia de las cactáceas y esa es la característica principal de estos cactus que ellos acumulan y almacenan agua es por eso que no las debemos regar con tanta frecuencia porque en vez de ayudarles las vamos a perjudicar está comprobado que un cactus puedes pasar hasta más de 15 días a 3 semanas para poder regarlo ya que él tiene el agua acumulada al igual que las plantas suculentas y las podemos ahogar o hasta podrir en un caso de que las reguemos en exceso el origen de los cactus se sitúa en el continente americano se desarrolla en los desiertos y también en las selvas húmedas de los trópicos hasta las áreas montañosas de los andes y es que muchas veces cuando oímos la palabra cactus nos vienen a la mente imágenes de películas de Estados Unidos y México donde vemos áreas de desierto llenas de estos bellos ejemplares de cactus los cactus se clasifican en más de 200 géneros que incluyen de acuerdo a científicos a grandes estudios que se han hecho durante años que incluyen una gran variedad de aproximadamente 2500 especies es por eso que estas hermosos ejemplares de cactus se han convertido en favoritos ya mucha gente los colecciona, les sirven para decorar sus jardines en su hogar debido a esta gran resistencia que presentan ya que se ha comprobado que son especiales para vivir y sobrevivir sobre todo en ambientes muy áridos con poca agua y ellos son muy resistentes por eso a diferencia de otras plantas muchas personas los prefieren porque por falta de tiempo, por exceso de trabajo u otro tipo de actividades muchas veces no nos da el tiempo para dedicarle a nuestras plantas y estos cactus son plantas super nobles yo te las recomiendo mucho si aun estas iniciando en este mundo de la jardinería que empieces a experimentar con algunas de las especies que sean de tus favoritas ya que no van a requerir de tantos cuidados aunque ojo, no quiere decir que nos olvidemos de ellos porque también como cualquier planta necesita de nuestra atención de estar pendientes y de repente ya necesitan un cambio de maceta o también ponerle algún abono rico en potasio ahora bien, de acuerdo a estudios de los científicos también se ha determinado que todas estas especies de cactáceas existen desde hace aproximadamente de 30 a 40 millones de años atrás desde la separación de los continentes ¿pero tú sabes realmente cómo es que un cactus puede ser tan resistente? la respuesta es muy sencilla porque los cactus están acostumbrados a desarrollarse en condiciones adversas afectando sus hojas y tallos ellos para poder sobrevivir sus hojas las reducen a espinas a veces a vellos de diversas formas y colores y todos estos cambios que realizan los cactus tienen realmente varias funciones la principal es que al desarrollar estas espinas o púas les sirven como un mecanismo de defensa para protegerse de los animales herbívoros otra función que tiene este engrosamiento en sus tallos verticales es que los hace que se puedan dilatar y contraer impidiendo que les perjudique o los deteriore un exceso de agua o sea se protege desde luego que si la regamos a cada rato les va a ser imposible esta protección y terminaremos ahogando o pudriendo nuestro cactus debido a esta gran diversidad y variedad que tienen los cactus se han puesto de moda debido a su gran colorido formas geométricas, tamaños se han vuelto iconos decorativos y favoritos de muchos de nosotros y si volvemos a la característica que pertenecen a la familia de las suculentas aquí les quiero compartir lo que más he aprendido sobre este tema que hay unas especies que son tan similares que nos queda muchas veces la duda si es una suculenta o es un cactus por ejemplo las de la familia de las huernias que son plantas que tienen la forma como de espinas que hay la duda hasta que sea determinado que si pertenecen a la planta suculenta ¿por qué? porque tienen una característica en común son plantas carnosas y también grasas que tienen la función ambas de acumular agua aquí les voy a mostrar esta que tengo que bueno cuando yo la conseguí cuando empecé en esta área de los cactus pues yo la compré pensando que era un cactus hasta que me di cuenta que era una planta suculenta y así hay algunas especies muy similares el ejemplar más pequeño de cactus puede medir un centímetro de largo y los más grandes pueden alcanzar una altura de desarrollo hasta de 18 metros yo les voy a compartir algunas imágenes de unos cactus minis que tengo para que lo puedan comprobar y también pues algunos vecinos de donde yo vivo tienen algunos ejemplares de cactus ya bien desarrollados claro no son los 18 metros pero si demasiado grandes para que ustedes los puedan observar pues ya les compartí los datos más relevantes y súper importantes sobre la historia de estas plantas carnosas y tan interesantes espero que seas de las personas que te gustan estas plantas y te sea interesante seguir estos tutoriales si es así ayúdame a compartir no olvides ponerme tus comentarios en la parte de abajo y también suscríbete si aún no te has suscrito y empieza a formar parte de nuestros seguidores no olvides dar clic en la campanita para que te lleguen los avisos de todos los videos nuevos y espero que me acompañes en el siguiente video hasta luego ¡Gracias!